Último día de carnaval, miércoles de ceniza. Nosotros ya estamos preparados en la Plaza Mayor para recibir a la comitiva fúnebre que va a acompañar esta noche en el último adiós a nuestra querida Sardina. Vamos a ver si nuestros loneses saben por qué celebramos también esta tradición. ¡Se van a llevar todos a la herencia! ¡Pero, morridos! ¡Apagar ese fuego! ¡Encerrarlo de la tierra! ¡Que esto va a salir clarísimo! ¡Que no teníamos seguro de los muertos! Bueno, lo primero de todo, vamos también a recordar quién organiza este tipo de actos cada año. Sí, es el Ayuntamiento con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que somos, claro, representantes de todos los barrios de León. Los que más ha aportado, le estábamos comentando, precisamente ha venido este año mucha plañidera del crucero. Y también de Armunia, de La Palomera, de Mariano Andrés, muchísima plañidera. Bueno, de todos los barrios, de todos los barrios de San Mamés, de todos los barrios de León, cada uno ha aportado lo que ha podido. Y con el miércoles de ceniza, con el entierro de la Sardina, ponemos final carnaval y comenzamos la cuaresma y preparados para la Semana Santa. Sí, además algo esperado y diferente, ¿no? Hoy terminamos con la sátira esta del entierro de la Sardina y, bueno, pues un colofón a un carnaval que yo creo que ha estado muy bien. El tiempo ha acompañado y la verdad es que contentos, ha salido todo muy bien y encantados de cerrar ya el carnaval de este año. Y sí, lo que hablabas, la cuaresma, ya estamos en cuaresma. ¡Canzó familia! ¡Mira que te lo tengo! ¡La unión de aquí! ¡Todo año sufriendo por ella! ¡Miren lo que es que nos hace! Su Santidad, muchas gracias por atendernos lo primero. A vosotras por venir hasta aquí a hablar conmigo. ¿Cómo ha ido ese cortejo fúnebre? ¿Muy emotivo? Muy emotivo, la gente es muy sentida. Llevábamos un grupo de plañideras que lo han pasado francamente mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, las pobres han llorado lo que han podido y, bueno, a ver el año que viene cómo se nos da. ¡Mira la única, eh! ¡No sé quién es más, la gente! ¡Priva! ¡Mira la sardina! ¡Mira lo que se nos ha quedado la sardina! ¿Pero te has visto lo que nos ha quedado la sardina? ¡Y el frigorífico vacío! Pero si ya lo sabéis de otros años, ¿no? Esto es hacerse a la idea. No, pero es otra, es otra, es otra. Esta es otra amiga de las del año pasado. Y cada año se le coge más cariño, ¿no? ¡Claro! ¡Mira cómo ha quedado la pobre! ¡Madre mía, qué desdicha! Pero a quién más quería usted, ¿no? A la que más, a la que más, la sardina. ¡Mira el olor que nos va a quedar con ella! Oye, la acompaño en el sentimiento. Gracias, hija, gracias. Muy majas, a nada. Que yo sepa, no teníamos más familia, éramos solas y ahora aparecen todas estas del pueblo, pero bueno. Por el interés. Vienen a llamarse a todo, a llamarse a las tierras y a todo. Pues ya me eligió al de la funeraria, porque este parece que tiene dinero, si no teníamos ni seguro de los muertos. Oye, ¿y qué van a hacer el de la funeraria? A ver, ¿para dónde se llevan a la sardina? Pues ya la han quemado, ya, ya, nada, comerla. ¿Y qué se hace con las cenizas? Pues la verdad que no lo sé. ¡Yo recogerlas y llevarlas a Iker Jiménez! ¿Iker Jiménez para qué? Para que traiga su espíritu, para que esté y que diga que éramos solas. La sábana entera, ¿no? Y no hay consuelo para estas mujeres, obispo. El consuelo para ellas es ver cómo arde la sardina y poder comer una sardina, es lo que ellas tienen de consuelo. Y esperar hasta el año que viene, no les queda otra. ¡No! 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 ¡De plástico! ¡Claro! ¡Pobre Iker Jiménez que venga a llevarse el espíritu! ¡Uy! Al entierro de la sardina, ¿qué te parece? ¿Y aquí con este bigote que vamos? Está un incomodísimo, pero bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Nieves. Bueno, Nieves, ¿has venido muchos años? No, es el primero que vengo. ¿No se puede hablar en los entierros o qué pasa? No, están en silencio, solo se puede llorar. Hay que guardar respeto, ¿no? Claro, claro. Pobre sardinica, mírala. Pobre sardina, no ha sobrevivido. Claro, aquí solo se puede llorar, nada más. De pena. Pero parece que lo están celebrando con tanta música. Pues después lo vamos a celebrar, después sí lo celebramos. ¿Cómo lo celebráis? Dándole al paternoste. Esto es una tradición, bueno, no sé si os fijáis que hablaban del año 1000, no sé tantos, 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 porque no se sabe muy bien de cuándo viene, pero parece ser que fue una partida en malas condiciones de pescado para la cuaresma, que las autoridades prohibieron que se comercializara y lo mandaron quemar. Entonces de ahí viene un poco lo del entierro de la sardina, porque era cuando empezaba la sardina, estaba en malas condiciones y si os fijáis en lo que decía él, es que se autorizaba provisionalmente hasta que volviera a venir el consumo de chorizos, cecinas y otros animales más sabrosos que las sardinas. Pero bueno, hoy ha quedado la tradición de asar la sardina y empezar la cuaresma de esta manera simpática y animada. Bueno, sin molestaros mucho porque la cola es larga, pero bueno, otro año más con las sardinas, el vino, el pan. Pues sí, aquí estamos un año más con la sardina, hoy que ha hecho un día estupendo y la gente se anima. Otros años ha hecho frío, lluvia, pero hoy ha hecho un día fenomenal y como he podido he venido, que hoy también está un poco pachucho, pero bueno, para la entierro de la sardina hacemos un esfuerzo para estar aquí. Oye, vaya como huele esto, que bien huele. Hombre, la sardina siempre da mucho, mucho olor y aparte llama a la gente desde muy lejos. ¿Cuántas sardinas más o menos se reparten con el pan? Unas 500 o 600. Bueno, pues el broche final a estos carnavales. Con sardina, pan y vino de león también, muy importante, o Coca-Cola, agua, según lo que quiera. Y mucho humor, ¿no? Sí, hay que pasarlo bien, aunque se haya acabado el carnaval y empiece ahora ya la vigilia, hasta hoy vamos a aprovechar. Bueno, muchas gracias por atendernos, que aproveche. Pasar a la cola, ¿eh? Vamos para ahí. Bien, bien. Llevan dos días que venimos, ¿eh? ¿Cómo dos días? ¿Y solo soy el miércoles de ceniz? Somos de los zafarrones de Riello. Amigo, a uno de estos quería encontrar yo, desde Omaña a venir, ya ven mucho. Yo no me revestí, yo andaba con el caldero para mojar las antorchas. Nosotros traemos el vino de abajo, de Valdivimbre y de por ahí. Todo de León, productos de León auténticos. También queremos que consuman los productos nuestros. Nosotros lo que hacemos es el sismolismo de acompañarles y hacer el estruendo, pues a ver si reviven el último momento, porque la sardina de León está muerta. Representa, pues como yo que sé, una provincia, pues en decadencia, con sus espinas, su toque, se cae. Y venga, todos a prenderle fuego, todos a prenderle fuego. Y entonces, pues León, pues se quema. ¡Viva los zafarrones de Riello! Bueno, que es que no nos hemos enterado bien, no hemos escuchado bien el pregón. Y oye, que nadie nos sabe explicar por qué se hacen la fiesta y entra la cuaresma. Y la hacen el entierro, porque ya empiezan a hacer lo que es la cuaresma, nada más, por eso es la sardina. Y se acaba el carnaval. Se acaba el carnaval y las fiestas, y ya lo entierran todo. Muerta la sardina, comienza la cuaresma, ¿no? Claro, claro, así ha sido. Y gracias además a los de la banda de música de la Cofradía del Perdón, que nos han acompañado, se han convertido hoy en charanga, y nos han animado también con sus canciones. ¿Otro estilo diferente al que estamos habituados? Sí, claro, claro, todavía no es Semana Santa, están haciendo otra música, pues ahora eran pasodobles, antes cantaban, yo creo que a mi manera, bueno, cosas así, entre fúnebres y alegres, también, porque es un funeral, pero simpático, alegre, no ha muerto nadie. Pues hoy miércoles de ceniza no se nos ocurre una mejor manera de despedir al bueno de Don Carnal, de dar comienzo a la cuaresma, que con unas buenas sardinas, un buen vino de la tierra y el buen ambiente que reina en la Plaza Mayor de León.